Te vas a arrepentir cuando esté con otro A ver las palmas Esta tonta se cansó de tus mentiras Se juguete de tu vida, otra de tu colección No me llames, para que me mandas flores Quieres que yo te perdone, si no tienes corazón Se acabó tu mentira, se acabó, se acabó Y te digo basta, basta, basta Mentiroso, corazón mentiroso Te vas a arrepentir cuando esté con otro Mentiroso, corazón mentiroso No tienes perdón Estás muy loco Muchas gracias